Habiéndose disputado 14 jornadas, en la primera división del fútbol japonés del año 2019. Hay un equipo, que sorprendentemente está liderando la clasificación. Se trata del fútbol club Tokio, el club de la capital del Japón. Los capitalinos, nunca han ganado hasta la fecha, un campeonato de primera división. Tal vez, este año puedan lograrlo, si siguen con esa constancia y su vencia, que están mostrando en el campeonato. Analizamos un poco al fútbol club Tokio. El club juega como local, en el estadio Ajinomoto, con un aforo para 50.000 personas. Comparte este estadio, junto con el Tokio Verde, que actualmente juega en segunda división. Este estadio fue el primero, en ofrecer a la venta el derecho de nombre, el cual fue vendido por cinco años a Ajinomoto, por la suma de 1,2 miles de millones de yenes, equivalente a 10 millones de dólares. Desde entonces, es el nombre que lleva el estadio. A nivel nacional. El club ha ganado una copa del emperador y tres copas de la Japan League, mientras que a nivel internacional fue el primer club japonés, en ganar la copa Surugabenk. El antecesor del fútbol club Tokio, fue el Tokio Gas Football Club, que fue fundado en 1935, como equipo de fútbol de dicha compañía gasífera. Ascendieron por primera vez a la antigua segunda división, en 1991. Con la llegada del jugador brasileño Amaral, y el entrenador Kiyoshi Okuma, el equipo ganó competitividad, y en 1997, el equipo terminó segundo en el campeonato de la JFL, la segunda división. Un año más tarde, ganan incluso el campeonato de liga en segunda división de Japón. Aún así, no consiguieron unirse a la Japan League para la próxima temporada, debido a que no cumplían los requisitos para ser club de la primera división japonesa. Por ello, en octubre de 1998, varias compañías como Tokio Gas, Tepco, o la televisión de Tokio, entre otras, se fusionaron y unieron, para formar el fútbol club Tokio. Siendo ese el nacimiento del actual club. Debido a su fundación en 1998, el fútbol club Toko es uno de los clubes más jóvenes de la actual Japan League. Al año siguiente, en 1999, en su temporada inicial, ascendió por fin a la primera división, la Japan League. A partir de entonces, el equipo ha terminado sus temporadas habitualmente en la mitad de la tabla, y en la parte superior, alcanzando en 2000 la séptima plaza de liga. A pesar del traslado del Verdi Kawasaki a Tokio, el fútbol club Tokio, se mantuvo como el primer equipo de la ciudad en cuanto a base de aficionados. Su mejor posición fue una cuarta plaza en 2003. En 2004, el brasileño Amaral, apodado el rey de Tokio, abandonó el equipo para unirse al Sonam Belmare. En noviembre de ese mismo año, el fútbol club Tokio, logra ganar la Copa Japan League, su primer título de su corta historia, título que repiten en 2009. Más tarde el club cambia su patrocinador, por la compañía petrolera de Neos. No pueden evitar su primer descenso en 2010, pero logran volver al año siguiente, proclamándose campeón de segunda división. Pero no solo eso, lograron dar la sorpresa, y se convirtieron en el tercer equipo de segunda división, en ganar la Copa del Emperador en 2011. Desde 2011, militan de forma continuada en la primera división japonesa, siendo su mejor posición un cuarto puesto, logrado en 2015. Simpatizantes del club asiático, viajaron a Argentina para conocer a la afición del San Lorenzo de Almagro, de las cuales captaron sus cánticos más característicos. Los aficionados del fútbol club Tokio se autodenominan, el ciclón, en alusión al club porteño, que los llevó a crear nuevas canciones. El derby de Tokio, es un partido que enfrenta a los dos equipos más representativos de la ciudad, entre el fútbol club Tokio, y el Tokio Verde. El encuentro es seguido tanto a nivel nacional, como internacional, siendo uno de los partidos más importantes del país. Si observamos la plantilla del Tokio de este año 2019, observamos, que a excepción de tres jugadores brasileños, tres surcoreanos, y un argentino, la práctica totalidad son jugadores japoneses. Eso demuestra la apuesta del club, por jugadores nacionales y la cantera. Esperemos, que el 2019, sea el año que el fútbol club Tokio pueda ganar su primera liga. Esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo de Clubes del Mundo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.